Muy buenas familia, que tal, como estáis, espero que estéis bien, inshallah, estáis un poco bajos, vamos a ponerlo por poner más alto, así, extrañadome Que tal, hoy os traigo una mini compra del Mercadona, pero ya sabéis que me gusta compartir las cosas preferidas del Mercadona Por cierto, ha llegado una novedad, Mercadona, no lo he comprado, vale, porque es un gel exfoliante de fresa Madre mía, he hecho un reel y lo subí para Instagram, ah, espera, ¿vamos a enseñar primero esto? Sí, porque lo quiere abrir, mira, voy a enseñar, mira, Nora me ha pedido el huevo este, súper mega grande huevo de la Patrulla Canina Ah, por cierto, el gel, un gel de baño exfoliante de fresa, pero que huele a 2,50, he hecho un reel, si tienes Instagram, lo habrás visto por ahí El huevo de la Patrulla Canina es súper mega huevo, que va a la nevera, se ha comido la mitad Y esto que me lo ha pedido, dice, por si, por si, por si, por si, por si, nada, le he cogido, estas cajas son típicas para cuando haces una fiesta de cumpleaños Para regalar a los críos, pues esta es la cajita típica, que no sé lo que vale, pero bueno, dejaré los precios en un ladito, ¿vale? De la pantalla, de la, sí, de la pantalla, toma, ya lo puedes abrir Vale, vamos a enseñar la compra, que no es mucho, ¿vale? He ido a por dos o tres cosas, pero ya sabéis que en el Mercadona no nos dejemos engañar Que es imposible no salir con más de cuatro cosas Vamos a empezar, para lo que he ido, os voy a enseñar, ah, primero he congelado, sí, así lo guardo Merlucita, merlucita de esta, filetes de merluja ¡Mamá, yo tomo a ella! ¡Mamá, cuántas cosas! Filetes de merluja, compro el enlace este pequeño, porque yo no soy pescatera, familia, a mí he pescado, no me gusta ni cocinarlo, ni comerlo, ni comprarlo, nada Pero Nora, le doy pescadito, y esta vez le he cogido merlucita ¿Qué más congelado? Ah, mirad, mirad, te lo quiero enseñar, que esto hace tiempo que lo quiero comprar, bueno, tiempo, unos días He comprado hielo, pero hielo picado, yo tengo hielo, tengo cubitos de hielo ¿Para qué he comprado hielo picado? Pues para hacerme, ¿no? ¿Qué se hace con hielo picado? Ah, no me sale Lo, hombre, la gente esta que va a la chiringa de toda la playa y se hace un, un mojito, mojito Vale, mojito, normalmente esto se compra, mira, esto es lo que le ha entrado en la bolsita, aparte de más cosas, ¿no? Toma, ay, la gatita, mira, me gusta porque se rascan las uñitas en rascador Toma, Nora, cuatro ganchitos Toma, toma, ojo, cuatro ganchitos Pues este hielo picado es típico para hacer los mojitos Pero yo, ¿para qué lo he comprado? Yo me lo he comprado para hacerme los batidos con hielo picado Porque he visto una manera de hacerlo que te quedan súper cremosos Y digo, esto lo tengo que cenar Yo hoy sigo así con hielo picadito y fresquito Que ahora hace una calor, nena, que no me da, y apetece un montón ¿Qué más congelado? Casi me lo llevo Mirad, esto en mis compras no lo voy a saber nunca de la vida Pero bueno, de vez en cuando, ¿qué pasa? Que yo esto lo tengo en el congelador Y va un por si acaso Pues para los niños, pues he cogido esta Una de cuatro pesos Y esta de atún Yo me acuerdo que antiguamente en Mercadona tenía esta de atún Y otra de atún Con aceite Con cebolla caramelizada Yo cogía esa, estaba buenísima A veces llevaba aceitunas negras Buenísima, buenísima Ya sabes que yo no estoy a favor de esto Yo compro masa fresca Y yo la hago yo Añadiendo el ingrediente Pero esto para congelador Para un por si acaso Va súper bien Bueno, aquí os dejaré el precio de esta Que no sé si va en lo mismo Es que no me he fijado, la verdad Y el precio de esta que es de atún ¿Vale? La verdad que no me he fijado Yo creo que no sé si eran dos cincuenta o así No son bastantes, eh Vale, esto es congelador, ¿no? No hay nada más que congelador Vale, guardo esto Y ahora sigo con lo que hay de compra Que no es mucho, eh Os enseño el pienso Este Lo he visto súper bien He visto los ingredientes muy buenos Para los bebés Para los gatitos Tiene 65% Origen animal Es sin colorante Sin conservante No tiene azúcares añadidos Pollo fresco Frutas y verduras La verdad que he leído los ingredientes ¿Vale? Y tienen unos valores súper buenos Para los gatitos, eh Y se lo comen súper bien Porque son súper chiquiticas Por si os interesa, ¿vale? Hay dos, ¿vale? Pero este es el Supreme Digamos que es como Supreme más mejor No lo sé No me digáis Yogures naturales Edulcorado Pues para mis meriendas Pues esto Que le añado una frutita Y unos cereales Pues bueno Ya sabéis que yo de vez en cuando Tengo un capricho Pues me meto un capricho De estos saludables Un chocolate Cuatro natillitas de estas De chocolate De proteína También he cogido Otra de pudin Que me chifla Me queda de vainilla 2 Pero me tiro más al pudin Y aparte esto Sacia un montón Incluso para merienda Os prometo Que os sacia un montón Y encima está súper bueno Me encanta ¿Qué más de frío? Eh Queso fresco Nora no Queso fresco 0% de este Este siempre lo añado En todas mis ensaladas Incluso me lo añado Como de media mañana De media mañana Me tomo a lo mejor Una latita de atún al natural Con una Con una tarrina De queso fresco O un poquito de pavo Con una tarrina De queso fresco Y buenísimo Y a las ensaladas Siempre le añado una tarrina Así que el queso Va que Va que se las pela Ensaladitas Siempre suelo cogerla gourmet Pero voy alternando Entonces ahora he cogido Estas de 4 estaciones Que es la lechuga normal De toda vida Con zanahoria Y todo eso Con lombarda Y esas cosas ¿Qué más? De nevera no hay nada más ¿No? No, vale Pues voy a guardar Esto en la nevera Y continuamos Para bingo ¿Qué más por aquí? De frío Una manzana Se me ha antojado Manzana ¿Por qué? Porque las he visto Tan amarillas Y es que me encanta A mí la manzana golden Así amarilla Me encanta Y va súper cara No sé cuánto me ha costado Esto Pero el kilo ¿Cuánto iba el kilo? Dos euros y pico No sé Las he visto súper Mega caras Para mí la fruta En el mercado Está excesivamente cara Yo sé que todo ha subido Pero bueno Déjate Pues mira A 2,9 el kilo 1,25 Tres manzanas Pero bueno Si analizas 1,25 Tres manzanas A comprarte Una caja de donetes Que ya te vale 1,40 O así Pues te salen Más cuenta De manzanitas Sanitas Y encima Tienen una pinta Deliciosa Que me voy a poner una Ahora mismo No me apetece ¿Qué más? Panecillos de estos Integral 100% integral Me encantan Estos panecillos Van 6 unidades O sea Hola Yo esto lo abro Por la mitad Individual Los congelo Y esto pues Para eventualmente Pues cuando me apetece Pues me hago A media mañana Un bocadillito Papel del UVC Por favor Aquí pone Que lo podéis tirar Al inodoro Al váter Yo no lo tiro al váter ¿Vale? Yo tengo una papelera Al lado Del váter Y nosotros tiramos Esta toallita En la papelera Esto solo Lo tengo exclusivamente En el baño de abajo Que no tenemos bidé Y me va muy bien Para Nora ¿Vale? Cuando hace sus necesidades En este baño O para no llevarla arriba Al bidé Y tal Pues esto me va muy bien Para estos apuros ¿Vale? Pero esto me dura un montón Porque lo usamos Muy eventuales El magnesio Se me había finalizado Hace unos días Y la verdad Que este está Súper bien de precio Y nuestro cuerpo Necesita magnesio Así que Y aparte Es que me encanta este Tiene un sabor naranja Que me encanta Me lo veo más a gusto Me recuerda Al tan de naranja No es más bueno Y como tiene así Como ese cervecente Como parece hasta gas No sé Me gusta mucho Y cada día Me tomo una Y Mael también ¿Vale? La manzana Ya la he enseñado Chocolate Chocolate 85% cacao Este no me puede faltar De hecho Tengo dos tabletas Pero siempre que voy Repongo una más ¿Por qué? Porque este lo añado A los yogures Para la merienda Una oncita O si me viene El caprichito De antojo de dulce Que ya no lo tengo Pues una oncita Nora Merienda 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 O desayuna Muchas veces Yogur Lo que me ve de mí Lo quiere ella Entonces somos el reflejo Nosotros somos el reflejo De nuestros hijos O sea Ella lo que yo ve Que coma y que haga Ella hace lo mismo Son esponjas ¿Qué pasa? A mí me ve con un yogur Con cereal Y con chocolate Pues no Ahora también quiere Entonces pues 85% cacao Es la mejor opción Contiene azúcar Sí que es verdad Pero bueno Será menos azúcar Que el chocolate negro normal ¿Vale? Es que me he vuelto Adicta yo a esto Familia Pero me dura mucho La otra vez Compré tres cartones La última que fui No, eso no es para gatos Compré tres Y me quedan dos O sea Que esto me dura ¿Por qué? Porque me llevo un vasito Muy eventual Esto lo he añadido A la merienda O a media mañana Entonces imaginaos Si lo combino con el yogur Con un bocadillito ¿Sabes? Pues me dura todo Café Esto es bebida de soja Sabor café No tiene un sabor A café Intenso Es dulzón Está muy bueno Lo recomendé el otro día Y me escribieron Un montón por privado Que lo habían comprado Incluso se hicieron la foto Y bueno Que les he creado La necesidad de probarlo Y lo han probado Les han encantado Y a ver tú Publicidad gratis Para que veáis Y Mercadona no me paga Por recomendar este producto Pero lo que a mí me funcione Lo que me gusta Yo lo comparto Bebida de soja Yo no soy amante de la soja Pero tengo que decir Que esto está brutalmente Bueno Buenísimo Encima Que pasa Es sin azúcar Se ha añadido Tiene Es rico en proteína Encima tiene proteína Y sus valores nutricionales Son súper buenos Eso sí Para tomarte Un vasito ¿Sabes? No para beberte El litro entero Todo A proporción O sea Esto es de lógica ¿No? Yo que A esto Bien frío de la nevera Y le añado un cubito Y está buenísimo Es que no me hago ni café ahora Ahora en veránico Esto Pues he cogido dos Como podéis ver ¿Qué más? Esto es para ti No ya está Te estás comiendo toda la caja ¿No? Tomate frito Donde digo 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 Diego O sea Dije la última vez Que ya no compraba más Tomate frito Pero esta vez he cogido Tomate frito Sin azúcar Es añadido Porque para esos días Que yo trabajo A lo mejor Ismael Pues le hace un poquito De arroz a la niña Y para él no ponerse A freír el tomate Triturado que compro Pues tira de este Y ya está ¿Qué pasa? Pues he cogido La opción más sanita Sin azúcar Es añadido Sí que es verdad Que vale 20 céntimos Más que el otro normal Pero los valores nutricionales Hay una diferencia brutal ¿Eh? Pues he cogido Nora Cuidado 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 Suéltalo Nora Por favor He cogido dos Ya lo sé Que la quieres Cariño Ya lo sé Cuatro latas Del tomate triturado Que es lo que digo Yo hago todos los sofritos Ya Con tomate triturado El arroz Fideguá Estoy hablando Los macarrones Todo Pues lo hago Con tomate triturado Cuatro Cogido Sal Sal Yo dada fina He cogido un paquetito Porque vosotras sabéis Que la sal se compra Como una vez en la vida Parece ¿No? Porque esto dura muchísimo Pero cuando te falta sal Abres el armario Y dices No tengo sal O sea ¿No os ha pasado nunca? De verdad que sí Y a lo mejor ahora tengo dos paquetes No sé ni lo que tengo Pero como la he visto Digo yo Por si acaso Esto no puede faltar En una casa no puede faltar Ni la sal Ni el aceite Entre más cosas ¿No? Pero bueno ya me entendéis ¿Qué más? Fregona Que tengo que cambiar las fregonas Ya Que están un poco negrecías Por mucho que le eche lejía Y las enjuague y tal De vez en cuando hay que cambiarlas Porque ya La absorción ya no es la misma O sea Tú ves la fregona Y dices El Inmael ve la fregona Y dices Pero si es que está bien todavía Digo ya Pero es que Ya no absorbe igual Ya por mucho que las curra Y está chorreando Pues hay que renovar fregona Pues se renuevan Y yo cojo el pack este Que van dos Me encantan los colores Espera nena Pesa que la niña Pero Mistol Mistol no Es que Mistol es la marca Lavavajilla Yo uso este Es el Ultra Del Mercadona Va súper bien A mi me Tiene Es una imitación al Fairey Total Total Y bueno Yo relleno el dosificador del Ikea Esto es de cristal De un eurico Y lo voy rellenando Me va súper bien Y esto me dura un montón Nora me ha pedido patatitas Y ha cogido una bolsa de patatas De estas lisas Voy cariño Vamos a hablar Hormigas Estoy pálida Ese me ha ido el burrenito Que tenía de cuando me iban a dar Es que desde que no hay coles Ya no voy a andar Familia Toma Despacito Desde que ya no hay coles Que yo ya hace tanta calor Ya no se va a andar Familia Si excusa Llámalo como quieras Pero es que hace una calor Que no vea Pues se me ha ido el burrenito Que tenía Familia Hormigas Yo no sé Si en vuestros hogares Os pasa No le gusta ¿No te gusta? No quiero Yo quiero No sé si en vuestros hogares Os pasa Que entran hormigas Yo vivo en un primero Tengo una terraza Y me entran hormigas Todavía Este año No me han entrado O sea He visto alguna Por el suelo Si a Nora Se le cae algo de comida Pues van a esa zona Pero yo suelo tener mucho Los armarios Tengo que decir Que este año No quiero gritar No quiero gritar Este año todavía No han entrado ¿Por qué? Porque yo Siempre apartando los gatos ¿Eh? Cuando yo frego Y tal Pulverizo un poquito En lo que es En las entradas De la cocina ¿Vale? De la terraza A ver las hormigas Por mucho Yo tengo una barrera En la terraza Van a entrar Por cualquier lado Porque se meten Hasta detrás de la arrachola Y detrás del cemento Y de todo Pero de momento De momento No me han entrado hormigas Y lo sigo manteniendo ¿Por qué? Porque lo tengo todo Herméticamente cerrado Todo Todo Galletas Azúcar Harina Todo Todo lo tengo En tuppers De cristal Que pesa nena Si hombre No En tuppers De cristal Lo tengo todo Entonces en el momento Gracias a Dios No me han entrado Pero Hay que prevenir Y para prevenir Esta es la primera vez Que lo compro Ya me diréis En comentarios Que tal Yo lo compro El del Bonaria Que lo tengo ahí Y huele Súper bien Huele como un poco a talco Y me encanta Porque es eficaz Eficaz Este no lo sé ¿Vale? Pinta bien Pone larga duración Protege hasta 12 meses Demasiado Lo veo yo Pero esto es Ah no Cucaracha de hormiga Uy Es una cucaracha Digo yo quiero hormiga Pero para los dos Ambas dos Pues bueno Vamos a probarlo Si la habéis utilizado Me lo dejáis en comentarios Mirad a mi Lola ¿Dónde está? Por aquí mi Lola Y hola familia Aunque soy más Estoy más grande Y hola Esta es la que tengo de acogida ¿Eh? Ah Que tengo que hacer La documentación Para la reacción Venga ya terminamos Velas Ya sabéis que yo soy Fanática Del olor de chai Pues velas He cogido la grande Que la tengo en la cocina De hecho tengo una ahí puesta Huele súper bien Pero sí que es verdad Que tengo que decir Que estas huelen mejor Estas huelen súper fuertes Y estas pongo Una o dos En la entrada La pongo muy esporádicamente Por eso esto me dura un montón Y la de la cocina Si la pongo un poquito más Pero aún así también me dura Esto tengo que decir Que yo la pongo en la cocina Yo vivo en un duple Ya lo sabéis Tengo dos plantas Y el olor de chai Me llega hasta la planta de arriba Esta si la pongo en la entrada Una y una en el comedor Me huele toda la casa a chai O sea yo soy fan Por estas pedas Tengo que decir Que Mercadona Es que hay cosas Que son de muy buena calidad Y hay que reconocer Lo que es más caro No barato Me da igual Pero es que es calidad Por ejemplo Esto es calidad y dura Y que más Ya está A menudo Están ese pegado A lo que he comprado He comprado cuatro cosas Y lo que me he enrollado aquí Pero bueno Si se hace a menos ¿No? El vídeo Pues nada Os digo la multa Mira La dolorosa Como yo le digo Os digo la dolorosa Tampoco está tanto Pero es que no he comprado nada ¿Eh? Tampoco he comprado mucho 49,95 49,95 Ah mira el cubito El que ha cogido la niña Yo es que he ido cogiendo No mirad ni los precios 30 céntimos ¿Por qué? Ah la sal Lo más barato Digo que he comprado 30 céntimos Por nada familia Pues 49,95 Me ha gastado 50 euros Menos 5 céntimos Si lo quieres saber así Pues he realizado una comprita Por 50 euros Y va a por dos cosas Por nada familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Déjamelo saber con tu like Si no estás suscita Te invito a que te suscribas Porque es totalmente Y gratuito Y si te apetece comentar O me quieres recomendar algún producto Me quieres aconsejar Sobre algún producto que he comprado O verificar que es un producto bueno Me lo dejas en comentarios Porque yo os leo en un ratito Así que nada Me quedo aquí Y nos vemos en un próximo vídeo Como siempre digo Ser felices Adiós ¡Suscríbete al canal!